En este momento iniciamos la primera mesa redonda que lleva por título áreas industriales de canarias conforman esta mesa don juana costa presidente de coaga don javier san pedro gerente de conara entidad de conservación del parque empresarial de melenara don gerardo lópez director gerente del polino industrial de granadilla tenerife y por último don sebastián grisaleña presidente de la entidad urbanística de conservación del parque empresarial goro subimos por favor comenzamos con las intervenciones en primer lugar lo hará don juana costa que nos hablará de los veinte años de coaga mil novecientos noventa y ocho dos mil dieciocho estimadas autoridades profesionales empresarios amigos todos retengo la bienvenida a este segundo congreso regional de áreas industriales con mi intervención quiero dar a conocer la evolución de la entidad de conservación que ha parecido y el modelo de gestión que nos ha permitido alcanzar muchísimos de nuestros objetivos lo primero que quiero trasladarle es que esta entidad una de las pocas que existe en nuestro país cumple 20 años 20 años como digo lleno de satisfacción y de duro trabajo pero hagamos un repaso con los inicio la zona industrial de arenada está situada en el municipio de agua y me fue promovida desde el año mil novecientos setenta y dos está estratégicamente situada junto en el cruce de camino de los dos núcleos económicos de la isla la palma de gran canaria con su puerto de la luz y de las palmas y la zona turística del sur además se sitúa solo ocho kilómetros del aeropuerto de gran canaria uno de los de mayor tráfico del estado sus casi cinco millones de metros cuadrados de superficie bruta del suelo planificado cuenta con alrededor de 650 empresas de las más diversas actividades que dan empleo directo a unos ocho mil personas e indirecto a otras diez mil en 1998 la asociación de empresarios del polígono industrial de arenada apostó por la creación de una entidad de conservación junto con la ayuda del ayuntamiento de aguil y de la asociación lista de compensación del polígono industrial de arenada se consideró se consideró necesaria la creación de una entidad que se encargara de velar por la infraestructura y por los servicios que se prestarán y la creamos con un sistema organizativo que rige su funcionamiento este sistema organizativo está formado por órganos rectores de la entidad que son la asamblea general la junta de gobierno y la comisión ejecutiva la asamblea general la asamblea general ordinaria se reúne por lo menos una vez al año dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio en ella se da forma a los presupuestos ordinarios que aprueban en su caso las cuentas del ejercicio anterior censura la gestión la gestión social y se da a conocer la evolución y estado de la entidad todo ello queda recogido en una memoria anual que se entrega a cada empresario las demás serán todas asambleas extraordinarias en esta asamblea cada propietario tiene un número de votos igual al que le corresponda en el coeficiente de participación asignado a su parcela la junta de gobierno está integrada por el presidente, el vicepresidente, el tesorero, el secretario y dos vocales así como en nuestro caso de un representante del ayuntamiento un representante de la asociación mixta de compensación del polígono industrial de Arenaga un representante de la asociación empresario Arenaga y un representante de la autoridad portuaria de Las Palmas en total diez miembros que desempeñen sus cargos durante un plazo máximo de cuatro años y puede ser elegido indefinidamente entre sus competencias está la representación de la entidad en cualquier acto o contrato y ante toda persona o entidad organizar, dirigir e inspeccionar el funcionamiento de la entidad contratar el personal que se urge necesario y decidir sobre la creación de los servicios que vengan exigidos por el mantenimiento y conservación del polígono la comisión ejecutiva se reúne cuando es necesario para entender todos los asuntos de máxima ausencia excepto los relativos a la elaboración del presupuesto y formalización de las cuentas, balance y memoria anual como ya he comentado, la entidad se creó para velar por las infraestructuras y por los servicios algunos de sus principales cometidos son velar por el adecuado uso de los elementos de la urbanización garantizando y exigiendo el cumplimiento de los derechos y obligaciones que competen a sus miembros atender el mantenimiento y conservación, entre otros, de los servicios comunes de la red diaria, cenamiento y acantariado, suministro de agua de riego de jardines alumbrado público, seguridad y vigilancia y administración promover la convivencia social de los miembros de la entidad conforme a los estatutos y acuerdos adoptados por los órganos rectores exigir el cumplimiento de las ordenanzas del planeamiento aprobado adoptando las medidas y ejercitando en su caso las acciones correspondientes frente a los miembros de la entidad o terceras personas distribuir los gastos comunes entre todos los miembros de la entidad de conformidad con las normas establecidas en los estatutos y con los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos rectores y defender los intereses comunes ante cualquier organismo o entidad estatal autonómico o insular así como ante juzgados y tribunales de cualquier grado y jurisdicción la zona industrial contaba y sigue contando con importantes elementos para convertirse en un enclave estratégico y de referencia internacional buenas comunicaciones terrestres aéreas y marítimas un puerto propio un área dotado de importantes infraestructuras equipamientos y servicios con capacidad de atención empresarial e inversora debido a las ventajas fiscales de la zona especial canaria y zona franca todo ello hacía evidente no sólo la necesidad de crear una entidad como esta sino la de crear una hoja de ruta que guiará nuestros pasos y que nos hiciera alcanzar nuestros objetivos nació así el plan estratégico una herramienta de trabajo y de reflexión que sirvió a todos los agentes implicados para analizar planificar controlar y realizar un seguimiento de todas las actividades y recursos humanos, económicos y tecnológicos que disponía de la zona industrial este plan estratégico recogió una serie de estrategias y de actuaciones mejor y mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones promoción y divulgación de las empresas y de las actividades de la zona industrial gestión empresarial que mejore la competitividad fomentando la innovación investigación, desarrollo e innovación en el tejido empresarial formación de los recursos humanos de las empresas promoción internacional de las actividades empresariales y del puerto de Arenaga como plataforma logística creación y desarrollo de redes de cooperación y cloud y promoción de la cultura del medio ambiente para poder avanzar hacia el desarrollo sostenible este plan ya ha finalizado y ha dado paso a un nuevo documento que marcará nuestro futuro hasta el 2020 y que estamos seguros nos guiará por el camino del éxito un plan que tendrá la oportunidad de conocer mejor con la ponencia que se desarrollará un poco más tarde en cualquier caso adelantarle que en dicho plan se detalle información sobre el marco de referencia de las estrategias políticas y planes de acción a la vez que describen las principales tendencias sectoriales de ámbito tecnológico y de sostenibilidad el presupuesto del plan estratégico por ejes para las actuaciones realizadas en el periodo 2018 a 2022 asciende a 11.750.000 euros en este punto es importante resaltar que la mayor partida presupuestaria de este nuevo plan va destinado para infraestructura, instalaciones y servicios en este sentido el 81,3% que supone 9.550.000 euros se destinará entre otros a la renovación y mejora de la señalítica y de elementos de seguridad en el espacio industrial así como a promover un uso racional de la energía necesaria para la utilización de la industria y la zona industrial reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovables igualmente habrá una partida destinada a conservar y mejorar los espacios verdes y el entorno natural de nuestra zona industrial este plan al igual que ocurre que ocurrió con el anterior es responsabilidad y compromiso de todos cuanto forma parte de la zona industrial en calidad de miembro y agente de ella en especial de las empresas y de todos aquellos que se sientan de una u otra forma vinculada a la zona y aspiren a mejorar en beneficio del tejido empresarial durante estos años nuestro trabajo ha repercutido considerablemente en las empresas del polígono y en la sociedad algo que nos ha valido ser un referente hemos conseguido aumentar el presupuesto año tras año en el año 1998 era de 400 mil euros y ahora contamos con 1,5 millones de euros y a las empresas instaladas en 1998 era de 212 y ahora son más de 650 sin embargo y a pesar de que está demostrando que la gestión privada de la zona empresarial es una de las fórmulas más exitosas del panorama nacional a día de hoy cerca del 80% de las áreas industriales que hay en España carece de ninguna entidad de gestión desde Guada fuimos conscientes desde un principio de la necesidad de crear vías de colaboración y coordinación con las instituciones públicas gracias a ello hemos conseguido no hace mucho mejorar no hace mucho mejorar los accesos a la zona industrial así la apertura del acceso desde la autopista Gran Canaria 1 al barrio de los espinales al cruce de Arenada a Huime y a la playa de Arenada así como los cuatro carriles del Canar y los accesos de la Gran Canaria 1 en el kilómetro 25 con su nueva rotonda al polígono industrial de Arenada Santa Lucía y a Huime ha permitido descongestionar el tráfico lo que facilita enormemente la entrada y la salida de áreas industriales esta mejora en los accesos era una demanda histórica que se hacía cada vez más necesaria dando que el notable incremento de empresas y de ciudadanos que acuden a nuestra zona industrial a realizar sus compras puesto que el polígono está abierto también a la venta al pormenor así y tras 30 años de negociaciones los seis accesos de la autopista Gran Canaria 1 al polígono de Arenada ya están operativos otro de los frutos de la coordinación y cooperación con los organismos públicos es la firma del convenio con el consistorio por el que se ha conseguido impulsar la economía de la zona y reducir la lista de desempleo en el municipio de Agüime este convenio ofrece importantes rebajas fiscales que permite un importante nivel de ahorro para todas las empresas ubicadas en el área industrial y que ha favorecido el que muchas organizaciones se destigan por la zona industrial de Arenada para instalar sus empresas y además y a través de la apuesta por planes de empleo que se ha puesto en marcha por el ayuntamiento de Agüime muchos de los trabajos ya sean de jardinería albañelería mantenimiento zona verde y mejora de la accesibilidad en las aceras son cubiertos por personas en desempleo con ayuda del gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria hemos asfaltado calles y las hemos adaptado para dotarlas de una mayor accesibilidad no solo para los trabajadores de la zona sino también para todos aquellos ciudadanos que se acerque a realizar sus compras en algunos de los negocios del área hemos sustituido todas las luminarias del polígono por una con tecnología LED que supone un cuidado del medio ambiente y un ahorro energético considerable y hemos implantado la recogida selectiva de los residuos industriales no peligrosos lo que nos permite gestionarlos de una manera más sostenible sin embargo desde Coada hemos querido ir más allá y estamos en el proceso de implantar una planta de transferencia de residuos esto supondría una solución técnica y de explotación de recogida almacenamiento y gestión de los desperdicios generados por la empresa Gran Canaria es una isla y un espacio relativamente pequeño por lo que es prioritario ser consciente de la importancia que tiene la gestión adecuada de los residuos para proteger el entorno esta planta acumulará en unos contenedores especiales residuos recogidos por los camiones recolectores para así optimizar el transporte hasta las plantas de tratamientos o vertederos otro logro importante ha sido la implantación de la fibra óptica en la zona lo que nos están permitiendo la transmisión de mayor cantidad de datos a mucha más velocidad algo vital para el desarrollo de la actividad empresarial la preocupación de Coaga por el medio ambiente y su apuesta por las energías limpias ha sido también una de sus señas de identidad en este sentido la construcción de la nueva subestación eléctrica de Arenaga permitirá dar un salto importante en la introducción de la energía solar en nuestra zona industrial ya que permitirá retomar el proyecto de construcción de una planta en las zonas de aparcamiento con una producción de energía equivalente al consumo de 1.500 hogares además hace cuatro años la consultora de ingeniería civil esteico eligió el puerto de Arenaga como el enclave perfecto para construir el primer aerogenerador eólico marino de España el primero de cimentación fija del sur de Europa y el primero del mundo que no necesitará de grandes grúas o barcos este objetivo fijado en 2015 es ahora una realidad la gran torre telescópica ya se encuentra en su lugar definitivo en el banco de ensayo de la Plocan esta torre ha convertido a la zona industrial de Arenaga en el referente mundial en la busca de alternativas de energías limpias la zona industrial de Arenaga se encuentra como ya dije al principio en el municipio de la Güemes en donde también se encuentra el puerto de Arenaga el hecho de que la zona cuente con una infraestructura como esta no hace más que demostrar el potencial económico y empresarial del área tras casi una década con un nivel de uso muy por un nivel de uso perdón muy por debajo de su capacidad el puerto de Arenaga ha mostrado mayor actividad durante los últimos años y ha experimentado un incremento tanto en el volumen de mercancías como en el tráfico de buques en los últimos años el puerto ha experimentado un cambio importante respecto al tipo de actividad anteriormente este enclave era para el desplazamiento de Yatarra y de Guace sin embargo ahora se ha transformado con proyectos de inversión de gran potencial servicios para plataformas petrolíferas almacenamiento de combustible desplazamiento de carga granel y rorró esto vuelve a ser una muy buena noticia puesto que viene a demostrar que el puerto de Arenaga va ganando protagonismo algo que revertirá en la economía de las empresas del polígono y por supuesto de Gran Canaria como puede apreciar nos encontramos en un buen momento para la zona industrial nuestro avance económico con la instalación de nuevas empresas con mejoras medioambientales con medidas de ahorro energético y muy especialmente con la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico nos sitúa en el puesto de salida para alcanzar no sin esfuerzo unas cuotas de éxitos importantes nuestro futuro se presenta lleno de retos pero debemos tener presente que el éxito se alcanza preparándonos y trabajándonos con perseverancia estoy seguro que con la colaboración y el esfuerzo que siempre hemos demostrado los objetivos previstos para los próximos años se convertirá en realidad sumando al esfuerzo de los empresarios la colaboración institucional en mañana se presenta muy ilusionante muchas gracias gracias